Vamos a ver que suenan bonito los tambores de la cumbia Esto vamos a dedicárselo para... Canito, escúchelo En el trombón En el trombón Canito del sonido master Así como los de la típica, eh Sabrosos Y nada más chequen que bonito lo baila mi gente Tambores Fascinación Que bonito el trombón Vamos todos Vamos todos Vamos todos A romería Vamos todos Que bonito lo baila Ya llegó Daniel Virruñas Para el pelo Y Tiny Tooms Para Michelada Y Agustín Siempre apoyando de coraza Ahora Ahí va Para mi chamaco de baigol Pequeños arcoiris Escúchalo bonito La música que nació en Colombia chiquita Peñón de los dueños Llegó mi gente de Santa Marta, Catica Ahí va Para Rubén Como chupa Rubén Como chupa Óyala Fascinación Vamos todos A romería Vamos todos A gozar Vente pollito Que vamos a gozar Y ver A gozar Gracias por el dibujo Ahí se va a salir Y tú es bailando rico Para Carmen Jara Chiva Mayor y Solidaras 2000.com Hoy Fascinación Desde el Salón Jardín ¿Cómo se baila? Fascinación Esa es la música que nació en Colombia chiquita Peñón de los dueños Ahora escúchala Con la nueva era de los sonidos Y el rey de la cumbia en México Llegó la banda sin cerebro Vamos todos Ya presentes Aquí donde sea Vamos todos A gozar Vamos todos Hay un sonido Que suena muy fuerte También un conjunto Por mucho tambor Fascinación Esa es la música que nació en Colombia Que alegra sus pasos En la fiesta popular Échale calito Que vengan las trompetas Pardo ni las bolitas en las trompetas Vamos todos Vamos todos Siempre dinastía pereja Fascinación A romería Vamos todos Escúchalo Ahí va Aquí es donde toca Todo el stand El sonido Fascinación A romería Vamos todos Cominemos Vamos todos A romería Vamos todos A bailar Que venga doña Chabelita Con los tambores Ahí va ¿Dónde está doña Chabelita? Y canita en el trombón Rico Fascinación Échale compadre Échale luces Que se vea bonita la noche Tambores Fascinación 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 Que venga ese trombón Ahí va Fascinación Fascinación Para todos Para todos Mi chamaco Los niños Arcoiris Pequeños Arcoiris Fascinación Fascinación Vamos todos A romería Vamos todos A gozar Ahí viene lo que me gusta Ahí viene lo que me gusta Para los boquianches Vamos todos A romería Vamos todos Para gozar Vamos todos A romería Vamos todos Todos mis chamacos Los niños virtuales Ya presentáis Trombón Canito en el trombón ¡Ay! Qué bonito tema Dedicado para ustedes De la música De Peñón de los Baños La grabación De Vamos a la Cumbia Hoy presentada A la gente Que sabe bailar Discutar Canito Le tocaba el trombón Por la fuerza Se necesita tocar Sabroso el trombón Y bueno pues para Esos pulmones Que usted tiene Pues tiene que darle Sabroso Por eso hoy Presentamos A Dolita Nada más le tocaron Las tarolas